Es más pequeña que yo, ya no parezco en nada a ella, mi mami no nos pareció. Que no nos pareció muy pequeña. Cuando mi mamá me quería pegar, yo salía corriendo para la casa de mi abuela. Yo igual. Hasta llave echaba en el portón porque mi mami no podía. Mi abuela le salía con un gran perro de más caras que el que ella llevaba a mi mamá. Es diferente tipo de abuela porque la mía, al contrario, mi mami me amenazaba que si no me portaba bien me iba a mandar con mi abuela. Porque era la más estricta, entonces obviamente me iba a mandar a enmendarme allá. No todas las abuelas son iguales. No todas las abuelas son iguales. ¿Cómo es tu abuela? ¿Cómo es tu abuela? ¡Enojada! ¡Enojada! ¿Por dónde va con ella? ¿Segura que es enojada? Ya la vamos a entrevistar. Ya le vamos a preguntar qué tanto te corrige. De ella que le decía yo que fuéramos. Ajá. Ok. ¿Queda en qué carretera a los naranjos hoy, verdad? Sí. Ajá. Es bien fresquito. Me imagino. ¡Ah! Por eso, eh, verdad. No estaban buenas las páginas. Jajaja. Pero este es para la verdad no son maduros. Todas las páginas. Hay que esperar, hay que ser. ¿Tes por el maduro está? Envidiosa. 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 ¿Y la muda? Sí. Ah, no, es la que... Mira, es la que va a venir a jugar, la que va a venir a jugar, ma. Sí, la salvadora de las bichas. Sí. Dije que es goleadora, sos vos. Puede más la Jenny. ¿Delantera es? ¿Delantera? Puede más... Ah, pues no, no lo dudo, hija. Jajaja. 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 Ella, ella sí salió a tu mamá. La Jenny solo rebota, ya. Ella no vino a la Sofía, no vino porque... Mira a Sofía, no vino porque... Mira a Sofía, no vino. No. Mira, 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 ya está. Mira, yo la tira. Y las dos amigas y las dos amigas. Y las dos amigas. Es nuestro momento. Ah? Es nuestro momento. Con permiso. ¿Cuál es su nombre, dijo? Blanca Lila. Blanca. Mucho gusto, señora Blanca. Con permiso. muchacha diga usted no lo diga señora están jóvenes las dos peleando buena voz men solo para andar con hombres esta bicha he visto fotos abraza a tu mamá también también tu mamá mi mamá y mami que me del tap Vaya Digo Wendy Presente a su mamá por favor Con voz fuerte Bicho de la plaga y suscriptores Se llama Idalia ¿Cómo se llama? Idalia Y el otro nombre No le diga niña Idalia porque está bovenado Porque ya no Y el otro nombre Querubina Querubina Que el nombre bonito Querubina ¿Sabe que es un querubín? ¿Sabe que es un querubín? Querubina Los querubines Los querubines No, querubines Querubinos Son diamantes Son un ángel Ángeles y querubines Son seres celestiales ¿Están pensando en ángeles? No, pues tu abuelo Pues tu bisabuelo A ver, mi bisabuelo Bueno, bienvenido entonces Muchas gracias Y por acá Wendy Tenía muchas ganas de que usted viniera Y por un momento se puso triste Porque usted a punto estuvo de no venir La estuvimos rogando Toda ella Pero la verdad es un gusto que esté acá La verdad Y sabemos que entre ustedes Tal vez han habido ahí Algunos problemitas Diferencias Y que bueno Que sea un buen momento Para que acá puedan Puedan Comunicarse Hablar Y tal vez arreglar Esos pequeños detalles Que han habido de comunicación ¿No hay problemas en este marco? Sí Sí, es normal Es normal Siempre sucede Y ¿Verdad que es normal? O no tanto Le dicen No es normal Le pide allí Porque le va a sacar el tubito Y le queda viendo el tubito A mi gris A mi gris Ya me va a echar Ya anda revisando La carrilla Y así lo tiene Rapidito Lo encuentra Entonces Wendy ¿Te da gusto que esté tu mamá acá? Sí La verdad Sí Bastante Parecía imposible En la mañana ¿Verdad? Sí Porque se había cerrado Que no No voy No voy No voy Pero mira la obra de Dios Aquí la tenés La obra de Dios La obra de su ti Hasta la niña gris Me llamó La niña Miriam Llegó a mi casa Mi mami Miriam Sí Es una señora Que me aprecio mucho Te respeto Es una mujercita Que me conoce Conoce mi vida Desde que estaban ellos pequeños ¡Aaah! ¡Venga! ¡Vuelve el tío! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me había cambiado de mamá! ¡Jaja! ¡Vale! ¿Ya conocen ellas un saludo? Vamos a ver, chicas ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Dónde están las rubias? ¡Vuelve el tío! ¡Vaxá! ¡Ven! las cuatro aquí está la mamá de la rubia chicas quienes son ustedes y quienes son ustedes que le vamos a comentar le voy a comentar algo que sucedió para que no lleve la sorpresa a usted aquí wendy al principio cuando empezamos a hablar de la madre y todo pues ella medio comentó como que habían problemas de mucho antes de comunicación y pues ella se ha sentido quizás como se puede decir dañada en algunas situaciones este resentida y muchas cosas pero luego cuando escuchamos su versión y algunos audios que usted envió entonces nos dimos cuenta de que ya no me estaba contando tal vez la parte de ella y no estábamos escuchando la parte suya pero ya cuando escuchamos también su versión nos dimos cuenta de que lo que está pasando es eso falta de comunicación madre y como dijo pues es normal a veces en alguna familia por ahí vamos a ir a ver otra familia que a ver qué pasa también porque están en la misma situación entonces wendy la vamos a dejar aquí con su madre un ratito para que la disfrute para que hable con ella para que para que se comunique con ella para que compartan cualquier cosita que pueda haber por acá así que bueno disfrute la hable con ella trátenla bien oiga ok escuchaba bien seria verdad pero es bien si ha de ser así como un poco estricta normal verdad pero bueno bueno qué tal cómo está para allá necesitamos a su mami nomás sí 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 yo es así la conocí cuando fuimos a recoger la andrea cuando nos prometió el sol a la luna la estrella y eso no ha cumplido nada pero aquí está todavía vaya usted quería conocer la mayel también porque fuiste allá también cuando fuiste allá también hace nada también la mayelio vaya este por acá hay muchas cosas que hablar sobre sobre la relación de una madre con una hija no le voy a preguntar yo le voy a decir piense de que por ahí desde desde un en vivo que estábamos por ahí por ahí verdad estaba alguien de las bichas conectadas y creo yo que era su perfil que entró a ver a ver este el en vivo de una de ellas yo vi porque me mandaron un comentario que decía mire y usted a usted a usted no le da los lunes cama porque la andrea no 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 yo no 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 lo lunes va los lunes entonces yo lo vi y le dije a la andrea mira andrea vos sabes de que si vos no vas porque vos no querés ir entonces permítame hola pues si si como está usted charla y con claro claro la verdad pero no es que si claramente nosotros somos aquí todos aquí todos somos ¿Dónde está el papá? Sí. ¿Dónde está el papá? ¿Estás aquí? ¿No te lo echaste? Ajá, venga para acá. ¿Venga para acá? ¿Venga para acá? Tenemos que hablar seriamente. ¿447? ¿447? ¿447? Ajá, 500. Claro, tenemos que hablar sobre eso. ¿Qué tal se porta la niña? Sí. ¿Qué tal se...? Cuéntenos cómo se porta esta niña. Diga la verdad. No terminamos ahora. No tengas pena. No, yo no tengo pelo. ¿No tiene pena? Tú no tienes pelo en la lengua, ¿verdad? No, pues conmigo no queda pelas en la lengua. No me gusta ser mentirosa. Vaya diablo. Vaya diablo. Vaya diablo. Vaya diablo. Yo me les quiero.